El día 2 de octubre, martes, se está llevando adelante un paro cívico con bloqueo de carreteras y bloqueo de calles, avenidas de forma interna para demostrarle al gobierno nacional que Camiri está unida y que no va a aguantar más mentiras. Hemos tenido promesas que no se han cumplido como la construcción del hospital, la construcción del mercado central, la instauración de un gabinete regional que atienda las demandas que hemos levantado de forma conjunta con el municipio de Camiri que aún siendo de la línea del gobierno nacional, no han sido atendidas hasta el momento. Vamos a buscar la instauración del gabinete regional, de no ser atendidos porque la medida es de protesta para ser atendidos. De no ser atendidos tenemos que ver otras medidas de hecho mucho más radicales.